No puedo remediar el sufrimiento La vida se ha quedado en un momento De tristeza y desesperación La gente sin saber continuamente Me pregunta que ha sido de ti Disimulo sonreír Nada les puedo decir Así mientras el tiempo va pasando Va creciendo la tristeza en mí Muero por tenerte entre mis brazos Pero ya hasta tu huella perdí Comprendo ahora lo poco que yo soy sin tu querer En estas lágrimas Que nunca se acabará Hasta que la seques tú Háblame Háblame Si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya Ni siquiera unas palabras Y después adiós El alma se me está haciendo pedazos Y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos No, no quiero ver sin ti el amanecer Háblame Si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya Hazlo ya El alma se me está haciendo pedazos Y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos No, no quiero ver sin ti el amanecer ¡Gracias!